Erasmo y la Chocolata presentan Asesinos Inesperados que finalmente terminaron haciendo, asesinando a gente y no a veces a una, sino a muchas Así que Garbanzo, ¿a quién tenemos el día de hoy? Hoy Chocó en Asesinos Inesperados tenemos a Daniel Arizmendi López Nada señor, que el día de hoy, el día de ayer fue de mala suerte, para mí me detuvieron ¿En dónde? Eso es todo En calle Lluvia número 21, Tlánepantla ¿Dónde te escondiste todo este tiempo? Cuando salí de Cuernavaca señor ¿En dónde? ¿En dónde te escondiste? Rumbo hacia Querétaro, Vines señor ¿Siguieron secuestrando gente? Bueno, nada más este señor ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que dieran el dinero ¿Quién decidía que los mutilaran? Yo señor ¿Por qué? Cuando no me daban lo que pedía, los mutilaba para que accedieran, para rendirlos ¿Cómo? Al mandarles una oreja, creo que es una impresión muy grande para cualquier gente ¿Y usted no se ha impresionado? No señor, realmente no ¿Cómo realizaban las mutilaciones? Con tijeras de pollero ¿Quién? Yo señor ¿Usted personalmente? Sí Oye, ¿puedo ver sus orejas? ¿Cortaban orejas con tijeras de polleros? Esas tijeras, tijeras grandes chocó De pollero Estamos hablando de Daniel Arismendi López Mejor conocido en el mundo de las noticias Y en México como el Mocha Orejas ¿Quién era él? A la edad de 15 años, Daniel Arismendi ya estaba emprendiendo su camino en la delincuencia Robaba carros, partes Después de ahí, su vida empezó a crecer Hasta que llega a empezar a secuestrar gente Su primer secuestro, un empresario del Estado de México Lo ve, se lo lleva, lo tiene en cautiverio un par de semanas Pide su rescate, la familia no le da el dinero Y entonces él decide matarlo Pero eso a él no le, como que no le llenaba No había, no había un porqué Escucha este otro ¿No le daría miedo que le cortaran las orejas con unas tijeras para cortar pollo? De saber lo que lo he hecho, si fuera por venganza, no señor ¿Alguno de sus familiares? ¿Qué pasaría? Ahí sí señor ¿Qué pasaría, por ejemplo, si secuestraran a su hija y a su hijo y le mandaran una oreja? Pues me sentiría muy mal Pero si tuviera yo el dinero, lo daría Lo que me estaban pidiendo, lo daría Hiciera una negociación ¿Y qué castigo pediría para quien mutile a su familia? Pues la pena de muerte Y si yo pudiera, yo personalmente matarlo Sino a él o a cualquiera de su familia o a toda su familia ¿Y por qué siguió secuestrando? Mucha gente piensa que es por el dinero Pero nada más era por saber si sabía hacerlo o no podía hacerlo ¿Un reto? Era un reto Oh, no, no, no Se hiciera un reto, Choco, entonces O sea, ni era por el dinero, era por satisfacción A él le llenaba de satisfacción el ver la sangre, el dolor El tener a alguien cautivo y verlo sufrir Le llenaba mucho Pero él mismo dice, si le pasa mi hijo a mi hija, yo lo mato Personalmente, sino que alguien más lo haga O si no, mato a él, a toda su familia Sí, sí, sí O sea, era O sea, que él sabe la gravedad Él sabe el punto Y se pone más interesante, Choco Bueno, este señor ¿Por qué es importante esto de la muerte? Estamos hablando de su primer secuestro, Choco Esto ocurre en el Estado de México Se lleva a un señor allá en Choco que tiene como nombre Este es Leonardo Pineda Ese fue su primer secuestro Él le pregunta, ¿qué pasa si eso se lo hace en tu familia? Dice, si yo tengo el dinero, yo lo daba Cuando tenían a este señor, él le hablaba a la familia Le dijo, dame el dinero o lo voy a matar Y él sabía, porque estudiaba perfectamente a las víctimas ¿Cuánto dinero podían tener en el banco basado en lo que se dedicaban? Entonces, él sabía que la esposa tenía acceso a las cuentas de este señor Cuando le habla y le dice, dame el dinero Es porque yo sé exactamente cuánto tienes, solo dámelo Y te regreso a tu esposo Ella no lo hace Entonces dice, bueno, pues entonces lo voy a matar Lo mata Él termina matando en la cuenta que tiene la policía mexicana A cuatro personas Mutila a más de 200 personas En donde les corta los dedos Les corta las orejas Y eso no es todo choco En uno de los asesinatos que él tuvo Que más adelante, te voy a poner el audio Habla de un señor Que la familia le llama después Y le dice, oye Este, ya tenemos la lana Entonces este cuate ya lo había matado ¿Qué es lo que sucede? Sigue inventando que está vivo No, no, inventa que está vivo Pero no nada más eso Lo desentierra Porque él ya lo había enterrado Lo desentierra Manda a llamar a una persona para que lo maquille A que aparezca vivo Y le manda unos videos y fotos Dice, aquí está tu papá Mándame la lana Pero obviamente Ya no sucede Así anunciaba La noticia en México En el mundo Cuando lo capturan Daniel Arizmendi Usted lo recordará El conocido como el Mocha Orejas Un criminal Que operaba en los años 90 Y actualmente se encuentra En prisión Aquí Este reporte A mediados y finales de los años 90 Un peligroso delincuente Mantenía en jaque A las autoridades mexicanas Principalmente en la zona centro del país Su nombre Daniel Arizmendi Mejor conocido como el Mocha Orejas Tras dedicarse al robo de vehículo Y haber estado en prisión Con sus influencias criminales Se inició en el delito de secuestro Su primera víctima Un empresario mexiquense Al que asesinó Tras dos semanas en cautiverio El toque personal de Daniel Arizmendi Era cortar una oreja o dedos A sus víctimas Como prueba de vida Y apresurar así las negociaciones La banda del Mocha Orejas Se convirtió en un negocio familiar En la que participó Su hermano Aurelio Su medio hermano Juan Así como su esposa María de Lourdes Entre otros muchos familiares Cada quien tenía una función Vigilancia de las víctimas Comecer el secuestro Cuidar a las víctimas Recoger el dinero Pero él Solo él negociaba y mutilaba Sus principales objetivos Dos personas de muy alto nivel Socioeconómico Se estima que la banda De Daniel Arizmendi Secuestró y mutiló A más de doscientas personas Hacia las personas Que maté Que mutilé Que secuestré Y hacia sus familias No siento Ningún remordimiento Siento mucho remordimiento Por mi familia Dada su alta peligrosidad En mil novecientos noventa y siete Se formó el grupo GAT Integrado por policías judiciales Del Estado de México Judiciales federales Judiciales del Distrito Federal Marinos Militares Y miembros del Centro de Investigación Y Seguridad Nacional CISEN El diecisiete de agosto De mil novecientos noventa y ocho A las siete de la noche La gran presa caería En el municipio de Neucalpan Estado de México La captura Fue encabezada Por el jefe operativo Del GAT Tal vez el nombre Le suene conocido El Mocha Orejas Fue detenido por el ex policía Genaro García Luna Sumadas todas las condenas Recibió un total de trescientos noventa y ocho Años de cárcel A finales del dos mil veintiuno Daniel Arizmendi buscó el amparo De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y quería que el máximo tribunal del país Revisara las sentencias que le fueron impuestas Estos amparos Fueron rechazados La fama y notoriedad criminal del Mocha Orejas Inspiraron su historia en la pantalla grande Con la película Hombre en Llamas Filmada en la Ciudad de México Tras haber estado en los penales de máxima seguridad Del Altiplano y Puente Grande Actualmente se encuentra ubicado en alguna prisión federal El Mocha Orejas Lleva veinticuatro años en prisión Así es Chocó Todavía se encuentra en prisión No se sabe en cuál prisión esté Él tiene la edad de sesenta y cinco años Después de que lo agarran Chocó Le pregunta un reportero Que en aquel entonces estaba Pues ahí agarrando lumbrecita Que era López Dori Gable Dice oye ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Dice ¿Cómo ha ido tu vida? Ahora que no está cerca de tu familia Y es que ¿Sabes qué es lo que pasó Chocó? Que ese cuate cuando empieza esta organización de crimen Él empieza a hacerlo solo Después él le dice a su hermano Y después su hermano le dice a un amigo Que tenía en la cárcel Y empieza él a hacer así un grupo de personas Él se encargaba de... ¿Estando en la cárcel? No, no, no Él es antes de que llegue a la cárcel Entonces él era el organizador Y el que trataba Sí, el de los negocios O sea, está la familia ahí Ajá, entonces su esposa Se encargaba Y su hija se encargaban De darle de comer a las víctimas Y de que no la pasaran tan mal Mientras ellos recibían el rescate Imagínate, ¿a qué te dedicas? Negocio de mi jefe Todos, todas Esa familia Sus tíos, sus primos Toda la familia Eran parte de esta organización Chocó Y aquí le preguntan Después de que ya tenía un tiempo en la cárcel ¿Qué onda con su vida? ¿Qué había pasado? ¿Cómo la está pasando? Fue muy impresionante Escucharlos Que usted no está arrepentido de nada ¿Me lo repite de nuevo, señor? ¿Por qué? Usted le dijo la otra noche A la televisión No estoy arrepentido de nada No, señor No estoy arrepentido, de verdad Me arrepiento nada más Por mi familia Porque está en la situación que la dejé Pero en sí, en mi persona Por todo lo que haya cometido Y hecho No, señor No estoy arrepentido ¿No está arrepentido? De verdad ¿No está usted arrepentido de haber asesinado? No, señor No lo siento en el corazón decírselos Porque no lo siento Es la verdad ¿No está arrepentido de haber causado Tanto daño a tantas familias? Pues hasta ahorita Como se dice luego Entre la gente del barrio No Toda no me cae el 20, señor No No he sentido eso Oye, por primera vez Escucho una declaración Honesta Porque a esta gente la agarra Después dice No, si estoy arrepentido Y él está siendo La verdad lo siento Y creámosle Porque si de verdad lo sintiera Uno te lo paso Pero ya tantos No Nunca lo sienten Sí Es este Es muy derecho en lo que dice Y bueno Ahí le pregunta Oye, ¿Qué onda con tu vida aquí? ¿Qué rollo? ¿Qué ha sido de su vida Desde que lo detuvieron? Pues ha estado muy mal, señor Por no ver a mi familia Más que nada Es lo que me duele ¿Qué error cometió para que lo detuvieran? El error de no tener más gente Para hacer lo que hacía Otro secuestro No tener más gente Más que hablarle A unas personas Que yo sabía Que tenían Ubicado su número telefónico Ese fue mi error El creer que no lo tuvieran Que por algún motivo Mi esposa lo hubiera Quemado Y no hubieran recogido Esa agenda Es el único motivo Por el cual me adoraron Y fue con inteligencia De parte de ese grupo O de parte de quien Haya iniciado esa averiguación O sea, dice Ya estaba creciendo el negocio Y me faltó gente Sí, no Y lo que pasa Choco Es que cuando pasa esto Habían agarrado a su hija Y a su esposa Las encontraron por ahí En algún lugar Dijeron Oye, tú eres Ah, tú eres fulanita Y cuando la agarran Ella trae la agenda Con números de personas Que este cuate Tenía pensado secuestrar Y bueno Es lo que pasa Entonces Le pregunta también Este Dorico Oye ¿Y qué onda contigo? O sea, ¿en qué sueño un güey Como tú que ha hecho tanto daño? ¿Tienes pesadillas? ¿Qué sucede contigo? Y esto es lo que Lo que contesta Usted Cuando vuelva Cuando duerme Sueña Tiene pesadillas ¿Qué pesadilla tiene? ¿Esta es una pesadilla? Ahorita No he dormido No porque me estén tratando mal Me han tratado muy bien Pero no he dormido De pensar, ¿verdad? Que nunca voy a volver a ver a mi familia Y la calle, ¿no? Por eso es que no he podido dormir ¿Usted si volviera a nacer Haría lo mismo que hizo? Pues ahí solo Dios lo sabría, ¿verdad? Si tuviera conciencia Creo que no, ¿verdad? Si naciera de nuevo Y tuviera conciencia Hasta donde estoy ahorita Y probablemente Hasta donde tenga que llegar Pues yo pienso que no En definitiva, ¿no? Lo suyo ya no era dinero Tenía una enorme fortuna ¿Qué buscaba? ¿Qué quería? Ahí Ahí ese es López Dóriga Entrevistando Era López Dóriga, Chocó Pero fíjate que Es bien raro Chocó 1.838 centenarios 63 casas 1.3 millones de dólares Este Pero que después En algunos reportes Ya no eran 1.838 centenarios Solo eran 500 Garbanzo Eso está raro, ¿no? No, para nada raro ¿Quién crees que lo agarró? Bueno, no sé, Chocó Bueno, ahí le preguntan ¿Qué querías hacer, güey? Con todo esto ¿Cuál era tu punto? ¿Qué pretendía? Es lo que le he dicho A toda la gente Y me lo ha dicho gente de aquí El señor Que es más importante de aquí No sé cómo se llame Pero me lo ha dicho Que ni él sabe Qué es lo que yo quería Y yo mismo no sé Qué es lo que quería Tal vez nunca sepa Qué es lo que quería De verdad el dinero De verdad el dinero no A lo mejor la primera vez Que lo hice Me dio gusto Recibir dinero Las demás veces A pesar de ver Algún día Que les contaré Algún día Me entregaron Siete costales Llenos de dinero Porque eran seis millones De dólares No me impresionó No me dio emoción No sentí nada Sentí más emoción Al saber que ya lo iba A sacar al señor Que iba a salir a la calle Que lo iba a dejar Que teníamos que cuidarnos Que teníamos que dejarlo En cierto lugar Pero el dinero en sí Aunque la gente no lo crea No, no No me causaba impresión Ay, cuánto dinero Ay, qué bonito esto No, no Me daba más emociones Cuando iba a secuestrar a la gente Por eso a mucha gente Le digo que estoy mal Pero creo que estoy centrado ¿No? O no sé Seis millones de dólares En un costal Le dijo No, no me importa el dinero Pero me emociona más Ya sacar al señor de aquí Ahí después le pregunta Oye, ¿y se dio cuenta De lo que usted estaba haciendo? O sea, tenemos que terminar ¿Qué onda? ¿Usted todo lo que hizo ¿Se dio cuenta De lo que iba haciendo Cuando secuestraba Cuando cortaba una oreja Cuando mató a alguien? Pues sí, ¿no? Porque le digo que soy centrado Sé lo que estoy haciendo Pero no No capto Que es tan malo ¿No? Como Pues verdaderamente lo es, ¿no? Para mí es como algo normal, ¿no? ¿Usted mató Algunos de sus cómplices Con una enorme sangre fría? Sí, señor Fueron tres personas Ya lo deben de haber visto En algún lado Ni los maté a los tres Pero me lo dice como si No hubiera pasado nada Los maté a los tres Algo tan grave Pero es que así lo siento, señor No Pues no tengo remordimiento No, no No me nace Otra cosa Hacia las personas Hacia las personas que maté Que mutilé Que secuestré Y hacia sus familias No siento ningún remordimiento Siento mucho remordimiento Por mi familia Dígame Por haberla dejado en esta situación Ahí sí soy Un cobarde Pero respecto a las demás cosas No, señor No me duele Afuera Que estando adentro Y ahora que llego aquí Dínos la verdad ¿Qué pasó con el señor de Querétaro? Dígame Ya para terminar Sé que se tiene que ir Bueno, no se tiene que ir Se lo tienen que llevar ¿Cómo se atrevió a hacer Lo de este señor nieto De Querétaro? Eh, atreverme A hacer el secuestro Y todo lo que siguió El asesinato Pues ahí es donde le digo Que pienso que Que no estoy bien De mi cabeza No estoy un poquito Fuera de lo normal, ¿no? A pesar de que creo Estar centrado Toda aquella persona Con que trato Me ve normal Pero Dese cuenta usted ¿Cree usted que estoy normal? Ahora Yo una pequeña pregunta, ¿verdad? ¿Cree usted Que yo esté normal, señor? Yo no sé qué decirle Porque yo nunca me he enfrentado A alguien como usted En mi vida profesional Pero le pregunto a usted ¿Está normal? Pues le digo que creo Ser una persona centrada Más sin embargo Dese cuenta Que lo que eras cometo Y no me arrepiento Es de verdad Y Dios lo sabe Que no me arrepiento Por los muertos Por eso Me arrepiento De haber perdido a mi familia Y dejarla En una situación tan mala Es de lo que me arrepiento Y si hiciera la pena de muerte, señor Me gustaría que fuera yo El primero que se la aplicara Y ojalá Y lograran hacer que en México Haga pena de muerte Y me daría gusto Para que yo Fuera la primera persona Que fuera sentenciada A esa pena de muerte Hubo algunas declaraciones Ahí, Chocó De que cuando lo sorprendieron Ahí en el Estado de México Si él en verdad Dijo que no lo golpearan Y aquí aclara Dice Bueno, pues esto fue lo que dije Cuando usted lo detuvieron Gritó que no le pegaran Me han de estar viendo Los comandantes Únicamente Soy una persona centrada Actué como toda la gente Se bajan de la camioneta Una o dos personas Que fueron las primeras La verdad Como hablo yo Bien marihuanos Con una UCI Y me gritan ¿Qué fue lo que hice yo? Ya estuvo Ya estuvo Fue lo que les dije No dije Ay, no me golpeé No me golpeé Eso lo están inventando Señor Es más, se los dije a ellos Ellos iban nerviosos Iban Ay, se iban Chocando las manos No No, Chío Ya estuvo Sí es él Sí es él Ellos eran los que iban nerviosos Claro, yo también No estoy diciendo Que ibas valientes No Pues desde luego Que iba rendido No llevaba arma Me salen de improviso Me atoraron Pero no Les gritaba No me golpeen Nada más dije Ya estuvo Ya estuvo Llegan, me agarran Me bajan al suelo No podía ser más Señor Yo Y bueno Choco Aquí ya pues Lo último es Que saca un señor Que ya estaba fallecido Lo maquilla Y después manda fotografías A su familia No sabía decir la verdad Hasta que lo confirma Escucha como lo dijo Cuando decide Es que hay una parte Que yo no puedo entender Cuando usted Exuma el cadáver Del señor Nieto Lo maquilla Y lo retrata Para hacerlo parecer Vivo Si señor Como fue eso Pues me sale de la cabeza Y lo hago Por eso es que le digo Que creo estar normal Pero ya cuando platico Con la gente Para la gente Soy un loco Va a entrar usted Al penal de Almoloya Dentro de unos minutos No sabría decirle señor Cuando entre al penal de Almoloya ¿Se le acaba la vida? Pues prácticamente ahí Es el tiro de gracia Para mi señor Lo único que me da motivo Es a seguir viviendo Porque ya ha empezado Hasta en el suicidio Es volver a ver a mi familia Que no la he visto Desde que la sacaron De Cuernavaca Este es el caso Del Mucha Orejas Choco Asesino en serie mexicano Mutilando a más de 200 personas En otro caso más de Asesinos Inesperados Si bueno Precisamente En este mes Lo acaban de poner En el En el Altiplano Julio Del 2024 Dingyas Esta vivo Si 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 Esto fue Asesinos Inesperados